¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, les tengo que contar, siempre vieron que siempre hay una primera vez para todo. Ustedes saben que luego de 35 años, trabajo como electricista, los primeros electricistas, segunda camada electricista matriculado de la Argentina. Bueno, me arrempadroné, es otra cosa, ¿no? Ese tema, pero... Me pasó algo que nunca me pasó, nunca, nunca. Bueno, la mujer esta, que estaba haciendo un trabajo, empezó a cambiar cosas, pero cosas que ya estaban hechas. Y le dije, pero, bueno, ya hice el trabajo. Y empezó a agregar trabajo y decir que no estaba en el presupuesto, cuando yo le había pasado un whatsapp. Y empezó a decir que no había nada firmado, que se supone que si es la cocina sigue y quería que le siga cableando para el resto de la casa. Y como ya venía medio caldeadito por esto que me hizo cambiar, habíamos hablado un montón de como que la tapa no iba a ir sobre la cocina porque el calor la quemaba, que la caja era redonda, un montón. Me quiso de nuevo poner una tapa. Y la verdad, cualquiera, la verdad cualquiera. Fue un malestar impresionante. Esto no me pasó jamás. Pero, ¿sabes una cosa? Siempre hay que guiarse por las primeras impresiones. Y yo, había algo que me decía que no le haga el trabajo a esta mujer. Había algo que me decía que no le haga el trabajo. Y no le hice caso a mi instinto. Y bueno, pasó eso. La verdad, una locura. En 35 años no tuve... Y se puso a decir que los cables eran muy gruesos, que no tenían que ser tan gruesos. Dos y medio, ¿no? Que... Ah, después me empezó a discutir que... El que está en el video, ¿no? El cablecito naranja que iba de la caja arriba de la lacerera era para la luz. Me empezó a discutir que se traía la luz, como si ella fuese desprecista o algo. La verdad... Una locura lo que me pasó. Una locura. Jamás me pasó nada. La gente está muy loca, ¿eh? Muy loca. Y no, no, le cobré. Le dije, listo, no, quedemos así. Yo así no quiero trabajar, porque es la verdad. Yo así no quiero laburar. Y... Terminé hasta ahí. No hice un sector detrás de la... heladera. Encima se agregaba otra boca más y tampoco me iba a querer pagar. Y después vayan a saber con qué salía, ¿no? Porque se empezó con la locura de que yo tenía que seguir cableándole. Y además me dijo en un principio, no te hagas problema. Yo te... Si más trabajo no hay problema. Y le dije, mirá, sí, se agregó este cableado que no había... Ah, empezó a decir también que esa parte de la pensada tenía luz. Yo me di con ella cuando fui a hacer el trabajo, no había tensión. Estaban los... No, tenía los cables. Se habían cortado. Recuerden que dijo que los vecinos entraban a la casa y le cortaban los cables. O sea, sí, me metí con una persona que está mal de la cabeza. La verdad es eso. Me metí con alguien que está mal de la cabeza y evidentemente a mí estoy pagando las consecuencias. Así que, bueno, no se los deseo a nadie esto. La verdad que es terrible. Terrible. Yo los materiales iba a comprar. Y ella dijo, no, no, yo quiero ir a comprarlos. Los fue a comprar. Hice un quilombo bárbaro con daujuri. Y después dijo, no, pero los materiales tienen que ir. Y dice, yo te dije que los iba a comprar. Yo digo, o sea, totalmente... Así no se puede trabajar, ¿verdad? Así no se puede trabajar. Una locura. Así no se puede trabajar.